Cortinas Montepietra, nuestros 45 años en el mercado, nos posicionan como su mejor elección en cortinas metálicas. Ofrecemos dos años de garantía en nuestros servicios y colocación en 10 días. También nos prefieren por nuestros increíbles planes de financiación. Contactanos al 0291 453 6069 o encontranos en Holditch 1615, Ciudad de Bahía Blanca. ¡Te esperamos! ¡Gracias!